SEGA Uff ¿Qué tal amigos de Atomix? Andale, ¿qué vamos a jugar? Hay advertencia de que no te vayas a romper el hocico ¿Qué tal amigos de Atomix? Bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos de regreso a una serie que tenía mucho rato en el olvido porque sí, como pueden ver vamos a estar jugando el día de hoy Zamba de Amigo Party Central Sí, nos vamos a poner maraqueros y con mucho ritmo para probar este nuevo estreno ahí del Nintendo Switch Les habla Defa, amigos estoy muy contento de estar con ustedes de nueva cuenta en esta ocasión me acompaña quien estuvo precisamente a cargo de la cobertura de este juego y que, ala, a ver ¿Ese Sonic qué le pasó, Aldo? Está Está muy animado ¿A qué le entró? Sí, demasiado animado ¿Quién va a estar en los controles? ¿Quién estuvo a cargo de la cobertura del juego? Y a quien saludo y ya escucharon Aldo, ¿cómo estás, Aldo? ¿Qué onda, Defa? Pues aquí un gusto de estar en otro video del canal y con un juego que que sí esperaba pero creo que a la vez o sea, cuando ya llegó el producto final está muy normal y creo que No, me digas Creo que no innova más allá de lo que ya estaban los demás o sea, está casi igual Pues es que ¿En qué tanto puede innovar algo como zamba de amigo? Y creo que y ahorita nos vas a empezar a contar en las ¿Cómo se llama un poquito? De las de las propias mecánicas del juego ¿Ahí estás maraqueando, Aldo? ¿Con los Joy-Con? Eh, sí Bueno, no Realmente no Es que le estoy haciendo con el control porque para grabar iba a estar un poco complicado O sea, sí Ah, o sea, se puede jugar con control normal Entonces ¿Se puede jugar con control? Ahorita sí le estoy haciendo con los controles porque Sí, para grabar Yo quería que maraquearas No, qué chiste Para grabar iba a estar un poco complicado por el micrófono Iba a hacer mucho ruido Entonces, sí Sí, verdad Sí, iba a ser un desmadre Pero bueno Sí, sí Porque es un juego de moverte mucho, ¿verdad? O sea, es un juego inclusive De hacer poses Se recomienda jugar de pie, ¿no? Se recomienda jugar de pie inclusive, ¿no? Sí, como ahorita vieron que me salió uno de posa así Y pues sí Hay que moverse mucho Hasta estar de pie, como dices Sí Pero como pueden ver Pues tiene modo gordo, ¿no? Modo Modo Dead Rhythm, ¿no? De Final Fantasy Dead Rhythm, sí Ándale, ándale Los Persona Que ahorita ya se están perdiendo mucho los juegos de ritmo, ¿no? O sea, ya casi no Sí Sí, que era Es ritmo pero con los dedos Es ritmo con los dedos No de moverse Pero bueno Pues sí, amigos Ya se está De hecho ya está disponible aquí Samba de Amigo Party Central Que Aldo ¿Cómo lo clasificamos? Es secuela, ¿no? Del Samba de Amigo original Que vimos por ahí en Dreamcast Y que muchos de nosotros más bien jugamos en Wii ¿Va por ahí la cosa? Sí, es justamente secuela O sea, también Con canciones pues totalmente nuevas O sea, sí hay como tal vez dos De las clásicas que hubo en las entregas pasadas Pero casi todas son nuevas Ajá Y también se me hace muy extraño Que se salen de esta parte Como que quieren dar a O sea, que quieren transmitir Que sea como medio latino Porque son Hay mucho pop así como electrónico Y eso Qué raro porque Sí ¿Por qué va esto ahí? O sea, ajá El 1 precisamente Se trataba mucho de música latina, ¿no? Sí Era precisamente Se trataba mucho de ese De ese asunto Ahorita nos explicas más bien de acá Por ejemplo, estos gestos ¿Cómo los estás haciendo? Con el Me imagino que con el stick ¿Cómo se hace? Sí, justo con el stick Cuando te salen flechas Igual como en Ajá De Final Fantasy Tienes que seguir Como la línea Con el stick Justo Ya O también las O sea, también las notas Que estoy haciendo Las hago con el stick Pero en la dirección Que La dirección Corre Que te sale, ¿no? Ajá Ok O sea, ¿no estás usando botones Como tal acá? No, estoy usando el stick Aunque sí se pueden usar botones Pero a mí se me hace más cómodo Usar los sticks Ok O sea, nada más los vas aventando En la dirección De que te van saliendo las notas, ¿no? Ajá Sí O sea, hagan de cuenta Que las ¿No ven que se ven Tres, este Tres aritos a la izquierda Y tres aritos a la derecha? Ajá O sea, los tres aritos de la derecha Son el stick derecho Y los tres aritos a la izquierda Son el stick izquierdo Así está mapeado el juego Ajá Ya Sí, está intuitivo, ¿no? De ese lado Sí O sea, sí Sí está intuitivo de jugar La verdad Oye, hablando de eso, Aldo Nos olvidamos de la monetización, ¿verdad? Ay, sí, es cierto No, sí Hay puro pitbull Ahí, este ¿Cómo se llama? Miley Cyrus Hay Jonas Brothers Se me hace raro que haya Jonas Brothers Pero Jonas Brothers Hay Jonas Brothers Oye, y ahorita nos estamos yendo por rolas no tan agresivas con el copyright Ah, más o menos O sea, la primera, la de Azukita ¿Qué se llama? Sí Creo que sí era de uno famoso Es que sí desconozco a varios de los artistas que hay Ajá Ajá Pero la que estamos jugando ahorita es una precisamente de Yakuza Que se hizo como un meme Vete con las más que puedas así, Aldo Vete con puras O sea, bueno, con las más que puedas así Cero Ajá Que sean de Sega, ¿no? Ajá Ándale, sí, sí, sí Que sean más de Sega Hay varias de Sonic Hay varias de Sonic Ándale, yo creo que nos vamos full de esas, Aldo Para A mí lo que me Bueno, digo esto Si lo están viendo, amigos Es porque lo logramos Pero lo que me da miedo, Aldo Es este O sea, que bloqueen el video, güey Porque pueden bloquear el video, ¿sabes? O sea, no Sí, no Hay veces que te dicen Ah, está bien tu video Nada más no lo puedes monetizar Y hay veces que te dicen Ni madre No va No va No se puede No se puede publicar Sí, olviden Olviden que pongamos la de Es que hay una del anime de Jujutsu Kat Jujutsu Kaisen, perdón Ajá Y no, esa no la vamos a poner Esa sí es cómplica No, no Esa sí es cómplica Es cómplica Apesta strikes de YouTube, ¿no? Tal vez la de La de Mambo La de, ¿cómo se llama? La de la Bamba Y esa tal vez sí Porque Esa sí son medio de dominio público, ¿no? Creo Ajá O la de Mambo y eso Y estábamos precisamente, amigos Dudando de De hacerle video a este juego Pelijaldo Pues es que sí lo tenemos que mostrar, ¿no? De alguna u otra manera Entonces Vamos a tomar el riesgo Pero bueno Pues empiezanos a contar un poquito, Aldo De Tal vez las diferencias Que tú encontraste Entre Party Central Y el samba de amigo original Sí Que Ya nos lo comentabas, ¿no? Que pues No sentiste como tanta innovación Y fue Eso es algo que los juegos de ritmo Han arrastrado durante mucho tiempo Y que creo yo También se representa un poquito El debacle Que tuvieron los juegos de ritmo Hace unos años, ¿no? O sea Guitar Hero Rock Band Se apagaron Una por la sobreexplotación Por supuesto Por la sobreexplotación que tuvieron Y otra porque nunca supieron Cómo innovar ¿No? Es como Sí Es tan Eh Tan ¿Cómo decirlo? Pues es que también es muy limitado Ajá También Iba a ser muy limitado, ¿no? El tratar de Ajá Es tan concreta la mecánica Es tan concreta la idea De un juego de ritmo Que es difícil Pues Crear como algo nuevo O hacerte hacia Hacia otro lado Más Eh Como lo es el propio samba de amigo Que Parte del gag era que Tú estuvieras como moviendo dos maracas ¿No? Era parte de la Es parte del encanto del juego Vamos a poner una de Sonic Una de Sonic Va, 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 va Eh Ahorita Aldo lo está Lo está jugando así por Por este Por Eh Motivos de la De la grabación, ¿no? Veáis Sonic y su Gemelo malvado, ¿no? Eh Pero Lo divertido de jugar samba de amigo Es jugarlo con 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 los dos Joy-Con Separados Como si fueran maracas, ¿no? Como le hacíamos con el Wimo Con el Wimo Y el Noncho Ajá Sí, ¿no? Ajá Sí, es justamente Como que lo divertido Aunque sí Siguen persistiendo Como algunas Partes de 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 sincronización Que a veces Como que O sea, sí Giras la maraca En el timing que te dice Pero no te lo cuenta Está Sigue teniendo Esos detallitos Ajá No está tan preciso Dices, ¿no? Sí, no No está tan preciso Y tienes que Pues calibrar De vez en cuando Los controles Para que no Este No haya problemas Y digo Precisamente hablando De cambios Están estos minijuegos Que pues no estaban En el En los En la otra entrega En la última Que fue la de Wii Ajá Están estos minijuegos Que te salen De vez en cuando Siempre y cuando Mantengas una racha Buena de De notas O sea, si no No te va a salir El orbe que Que te lanza Los minijuegos Aquí tengo que destacar Amigos La habilidad que tiene Aldo Para estar hablando Y siguiendo el ritmo Yo no puedo O sea, yo simplemente No puedo Yo ¿De qué otro juego Le hacíamos de ritmo Aldo? ¿Te acuerdas? Justo el de Did Read, ¿no? Ah, teatro Rhythm Sí, teatro Rhythm Ajá Sí, teatro Rhythm Que sí Les decía que yo este Cuando le hice video Por ahí Cuando salió Patapón Remaster No podía, güey No podía A mí sí me cuesta Mucho trabajo Estar haciendo dos cosas A la vez Y más cuando se tratan De ritmo Uno que es bien Arrítmico Sí, está un poco Complicado Sí Hablar y Jugar No Está Está complicado Ya vi que los dos De ritmo son más lo tuyo Pues sí Me gustan bastante La verdad O sea Son padrísimos Sí El otro El otro samba De Wii Me gustó bastante Como yo no había jugado El de Dreamcast antes Entonces sí Fue como Una innovación Para mí Sí, según yo La mayoría lo jugamos En En este En Wii ¿No? Tengo Tengo como esa Esa percepción El de Dreamcast Venía con unas maracas ¿No? Tal cual Sí, ese está buenísimo O sea En el Wii Justamente quisieron emular Eso ¿No ves que ya le ponían Todos los accesorios A los controles Sí, ya una exageración Había de maracas Sí, la raqueta Sí Pero entonces Sí, dime, dime No te iba a decir Rápido Hasta la espada ¿No? Te ponían una espada Que le podías poner A la espada de Dream Para simularlo En Skyward Sword Eso estaba raro Muy bien Pura ese Pura ese está sacando Muy bien A ver Pero entonces Y ahorita que acabaste Esta canción Aldo También estaría bien Que exploráramos Un poquito Los modos de juego Que trae Trae una especie De modo de campaña O algo por el estilo Pues ¿Qué podemos esperar? Eso también se me hizo raro Que no quisieran Como ponerle campaña Porque El primer modo Que tenemos Es el normal O sea Le pasa todas las canciones Ve subiendo de nivel Que aquí subes de nivel Pues obviamente Con experiencia Y eso te da acceso A comprar más trajes Para amigo Que así se llama El changuito El changuito Este que Tiene ahí vestido De Sonic Ajá Que le puedes cambiar Si quieren Ahí vamos A personalizarnos Rápidamente Ponlo más Este Un poquito más Hay de Tails Hay de Tails Ajá Hay de este Que no sé si sea De Space Channel 5 O de qué juego De Sega sea Parece de Space Channel 5 Sí parece de Space Channel 5 Creo que sí es de Space Channel 5 Ajá Y aquí hay uno De AI De Super Monkey Ball O sea Sí Hay varios Siempre Siempre Sega Cualquier juego Es como Una gran oportunidad Para festejar A sus IPs ¿No? Siento Ajá Se hace tributo Siempre a sí mismo Sí El autotributo En Sega Es un tema Ajá Y pues aquí Tenemos varios trajes Que estos O sea Que los desbloques Los tienes que pagar Con monedas Del propio juego Claro Que hasta ahorita Según yo No me he encontrado Que O sea Que tengas que pagar Por las monedas Dinero real Eso no Sí No hay microtransacciones ¿No? Nada más sería una mentada ¿No? Que Party Central Tuviera microtransacciones Sí Lo único que sí hay es DLC O sea Que puedes comprar Canciones adicionales Y muchas de ellas Son de Sonic Precisamente ¿No? Ok Que es muy común ¿No? Ahí está The Rhythm Precisamente El último Este ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó Final Barline Final Barline Final Barline Exactamente También tuvo mucho DLC Vamos a ponerle este A ver pues Vamos a ponerle este Y las maracas de Eggman Están chidas Pero vamos a Están chidísimas Las maracas de Jim Carrey Ah mira Las maracas de Puyo Puyo Uh Puyo Puyo Sí O sea es pura referencia Entonces Sí Pura referencia Al propio Sega Sí Pues hasta salió Bailando ahí con Sonic ¿No? Entonces sí Sí Claro Claro Y pues Ajá Como les digo No hay modo campaña Lo que se me hizo raro Pero pues no hay ¿Qué es eso de Streamy Go? Ah el Streamy Go Es como Tienes que jugar Como hacer Como un influencer O algo así No mames Algo así ¿Qué? Tienes que jugar así Como hacer un influencer Y pasar misiones En las que Según esto Va la gente comentando Vamos a hacer esto A la verdad En que la gente comenta En la parte de la izquierda Abajo Ahorita van a ver Que me sale como un chat De ahí Ahí está Ah como de Twitch Ajá Y me dice Me encanta Te dono O algo así ¿No? Y te donan monedas Ah te dan dinero Ajá Sí Ah mira Muy bien Pues está simpático Pero se me hace como muy raro O sea ya Ya muy de esta época No lo entiendo Aldo Ya nos empieza a rebasar Este pedo ¿Eh? Sí Ya me empiezo a sentir rebasado Mola Le ponen Ah sí que es en español De España Madrita Me mola Ah pero a huevo Tienen que poner todo en español ¿No? Ahora se traga En español de España Está horrible Pero bueno Oye pero O sea En realidad La mecánica Es exactamente la misma Sí Es jugar El juego Lo mejor que puedas Y te dice que Cumple esta misión ¿No? No pierdas No pierdas tantas notas O este No sé Haz estos movimientos O sea Eso es lo que te piden En estas misiones Ajá Y digo también Están estas partes Que Que como ahorita Me salió la ruleta Que dice Ve más rápido O ve más lento ¿No? Sí Y hasta la música Se ralentiza Para que vayas No sé Aprendiendo Cómo funciona Ah bueno O sea Sí le va metiendo Como Variedad En esa parte Variaciones Ajá Ok Digo Tampoco es tan Diferente de otros Juegos Que hayan salido Pero pues Supongo que Se agradece ¿Cuál diríamos Que es como La La principal Diferencia O lo que le da Personalidad A Party Central Si se le compara Con Con el samba De amigo Original Pues yo creo Que justamente Son estas Este Este tipo De notas Largas Como ahorita Vieron La de las flechas Recuerdo Que el otro No tenía Lo de seguir Las flechas Ajá Y también La La ruletita Que te da Efectos En la En la Música Y que te lanza Los minijuegos Eso sería Básicamente La La principal Diferencia En el juego O sea que Va subiendo La La llamada Fever Para que Se vaya Intensificando La canción Y Y Obviamente La selección musical Que dices Que Si es mucho Pob en Mucho Pob en Inglés Este Electrónica Ya casi No hay nada De De latino O sea Si hay O sea Que querías A Gloria Estefan Y a No Yo quería De perdida Shakira Pero no está Ni Shakira No está Shakira No está La Shakira No me Está Ricky Martin Con la Así Con la copa De la vida Con la copa De la vida Lástima Que no la vamos A poner Amigos No la vamos A poner Porque nos van A super Loquear Está La copa De la vida Muy bien Ajá Como que esperábamos Más de eso Que fue una Selección Más de ese lado Más precisamente Pop latino Salsa No hay salsa Tiene que haber salsa Si hay una Nada más Que creo que Que es la de Mambo No me acuerdo Que Algo así Eso sería Mambo Sí Pero creo que Salsa no Salsa tal cual No Te digo Hay más modos Que está la fiesta mundial Que es como Sería un Deathmatch Con más personas Del mundo O sea Ah es para Multiplayer Ah es Multiplayer Ok Ok Y también Hay 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 multiplayer Local Que puede Cada uno Usar su Joycon Hay en línea Con amigos Ok Entonces esa parte Está muy completa Digo vamos a ver Si agarramos rápido Uno de fiesta mundial A ver pues Porque agarra rápido Cuando yo lo probé Luego luego Me agarro Partido Es que justo Como lo decía al inicio Samba de amigo Tanto el de Dreamcast Como el de Wii Yo lo recuerdo Repito más en Wii Según yo la mayoría De las personas Lo jugamos en Wii Medio se le hizo Oculto ¿No Aldo? O sea no es un juego Como particularmente Particularmente Famoso ¿No? Ni nada por el estilo Pero creo que se le hizo Como cierto culto ¿No? Alrededor O sea si tiene su base De fans El mame de samba de amigo ¿No? O no sé Al menos entre los más Entusiastas de Sega Siento que Escuchan samba de amigo Y saben perfectamente De que les hablas ¿No? ¿No sientes? Sí O sea sí Yo creo que sí Los más entusiastas de Sega Sí se van a acordar Y sobre todo porque Siempre le hacen tributo Al personaje A amigo Que no se lo meten En los juegos De carreras de Sega Y todas estas cosas ¿No? O hasta en figuritas pequeñas Sí Es como una submascota de Sega De hecho Creo que hasta en Sonic Forces Que ha salido Hace unos años Este Hay un traje Del changuito De samba de amigo Para poner la tabata Ven si hay gente jugando Samba de amigo En miércoles En la mañana Aldo Sí Qué raro ¿No? Qué raro Pero pues por la hora Que estamos jugando Sí se está tardando Un poco Nos saldremos Sí pues No 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 Pues ya casi ¿No? ¿Es cuando llega 20? Sí es cuando llega 20 No ahí va Ahí va Pero sí Esta franquicia La verdad Sí No sé qué tan bueno Vaya a ser para Sega Traerla de regreso O sea que sí valga la pena Para ellos en cuanto Yo creo que sí Yo creo que con vender 500 mil copias De Party Central Yo creo que con eso Se dan ¿Eh? Sí Yo creo que sí Además imagínate Yo creo que El costo de desarrollo Pues en realidad Se va en el En la licenciada De las rolas ¿No? Sí En licenciar música El desarrollar el juego Seguramente fue muy Pero muy Muy económico ¿No? Ajá Sí yo creo Yo creo que sí salió Y a lo mejor agarraron Lo que le salió más barato Y dijeron No pues vamos a agarrar esto Pues es que sí trae éxitos Como importantes ¿No? De artistas importantes Sí Está como se llama La de I don't care Esa ¿No? Ajá No sé No sé cómo se llama Pero sí la ubico A ver entonces Ahorita vas a competir Contra 20 O sea es como un battle royale Sí es como un deathmatch Ajá justamente O sea ¿Y qué? ¿Se van cayendo? ¿Se van saliendo Quienes van fallando? ¿O cómo funciona? Sí justamente Al final Los que quedan En los primeros lugares Este Pues se van quedando Y así se van descartando Poco a poco Hasta que queden Tres Y ya de De los tres Está chido eso El mejor Creo que está chido eso Aldo Creo que me gusta esa idea Está padre también Digo esta parte De que les puedes lanzar ítems Como en Mario Kart Para que les quites un arito Y no puedan ver En qué timing le tienen que dar ¿Cómo ahorita que te desapareció a ti uno? Sí justamente Me lanzaron un item Ah pues está chida esta idea ¿No Aldo? Esto creo que le da mucha personalidad al juego ¿No? Si lo comparamos con este Con el Con el otro Final ¿No? Sí Totalmente ¿No? Sí Yo creo que esos Los minijuegos que nos ponen la ruleta Y junto a esto Más en Más en este multiplayer De deathmatch Es donde más hace diferencia De los otros Del otro Creo que para alguien Sí creo que para alguien Que le gusta el multiplayer Aldo esto va a ser súper atractivo O sea a mí se me hace súper cool la idea Ahorita de estar De estar De estar compitiendo En un juego de ritmo Como lo es Samba de amigo Así online Está Está interesante Y hay gente que se empieza A clavar muchísimo ¿No? Los juegos de ritmo Siento que también atraen Mucho a la gente Que le gusta clavarse un montón En una mecánica en específico ¿No? Esa gente que pone ya todo En turbo advance Y lo más difícil que se pueda Y dices Güey ¿Cómo es que logran jugar? Es muy atractivo Para esas personas Y creo que el género de ritmo Se puede poner muy hardcore ¿No? Por momentos Sí 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 Y yo creo que también se puede Como que adaptar bien Para las fiestas ¿No? O sea Creo que hasta estaría más divertido Que jugar Que jugar One to switch Híjole Que salió hace poco Creo que sí estaría Bien divertido Ya me han olvidado ¿No? One to switch Este Everybody one to switch Ya también Acá pierden los Los peores Marcadores Acá pierden los peores Se quedan Y vamos a la siguiente ronda Está chido esto Aldo Está chido Sí Pero luego hay gente Y por qué el pedo De los planetas No entiendo ¿Mandé? Ajá Los de los planetas Yo tampoco Me queda tan ¿Qué pedo? Se me hace raro Pero pues ahí está Está de moda ¿No? Por Starfield Es por Starfield Ah por Starfield De hecho que Salió pegadito Sí es por el lanzamiento De Starfield Yo creo Sí está raro Ese pedo Ah pues está padre Este modo está bien chido Aldo Este modo está bien chido Qué bueno que sí lo pusiste Está Está Muy curioso Repito Para los más clavados Y los que Quieren empezar Con pedos competitivos Porque ves que cuando Cuando Guitar Hero Estaba como en su mero apogeo Con el 2 y 3 Que la gente estaba clavísima Yo me acuerdo que empezaron A ver torneos serios Güey De Guitar Hero O sea Donde había dinero Y toda la cosa Entonces sí repito Creo que el género De los juegos de ritmo Pueden ser como muy Es muy atractivo Para un montón de gente Que se clava bien Bien cabrón Y luego yo Yo creo que tal vez Lo pueden hasta No sé Meterle como mods Al Porque también salió Para el Metacuest 2 Me parece Sí Sí exactamente Para Metacuest Le pueden meter mods Para ponerle un tapete ¿No? Yo creo de baile Seguro Seguro Sí Digo sí ya pueden Para el salió Esta Tiene la opción esta Para el visor De Facebook Que Yo también ahí me pregunto ¿Y por qué no salió Para Playstation VR 2? Qué raro ¿No? Rarísimo No raro Aldo Rarísimo Y el tema con Playstation VR 2 Cada vez preocupa más Güey No sale nada Sí No ha salido nada importante Desde que lo lanzaron Nada güey Sí nada más salió El de Horizon ¿Cómo se llamaba? Kyle of the West ¿Cómo? ¿Cuál? Call of the Mountain Call of the Mountain Perdón Call of the Way No te fuiste bien lejos Pero ese fue el lanzamiento O sea fuera del lanzamiento Del visor No hubo nada No hubo nada Ahora sí me están haciendo asco Se puso ya bien loco Ya se puso rudo Pues sí Ya se puso No ahora sí me van a sacar Te van a eliminar No Sí estoy en el marquito Ya vieron la derecha No ¿Cuál está en los peores? Ahí estoy yo No Soy el primerito Y fue Ala ya sí se fue El loyo negro Y son tres fases Y ahí ya gana alguien ¿No? Después de las Bueno ¿En qué quedaste? ¿En décimo? Sí hice lo posible En décimo Sí Ah bueno Quedé a la mitad Está bien ya Sí a la mitad Mediocre participación literal Sí Digamos Bueno A ver vamos Ponte otras Ponte otras Par de No tenemos tiempo De otro par de Otras canciones de Sonic ¿No? De rolitas Sí entonces Es raro que Si tiene este El juego ya está listo Para VR Que no haya salido En Playstation Es así Ah Qué cosa más extraña ¿Y cuáles son las otras opciones Ahí que te da Baldo? ¿Ves que cuando seleccionas la rola Te da otras dos opciones? Ah te da para Para subir la dificultad Justamente Ah ok Sí Le puedes subir hasta Cómo No me acuerdo Cómo se llama A lo loco Creo que se llama La dificultad más Ajá Y sí Sí se pone bien intenso O sea luego hay misiones En las que te dicen Tienes que pasar toda la canción Pero sin fallar una sola No te dices nada Sí Sí te digo que se empieza Para los más hardcore La cosa se empieza a poner Pero bien Sí se pone intenso Se empiezan a poner bien mal Wey No se empiezan a poner bien Pero bien mal En todo Y digo A mí me gustaría Masterizar esto Pero pues hay más juegos Que probar ¿No? Sí Sí y no Está cabrón ¿No? Lavarse demasiado Con eso Pero bueno Es un juego de Yuji Naka Amigos Por cierto Es un juego ahí Bueno Entre sí que no Él es productor En realidad Es un juego que desarrolla Originalmente Me refiero al original Al juego original Creo que es un momento Para platicar un poquito De la historia de la serie Es un juego original 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 Desarrollado ahí Por el Sonic Team ¿Este es de Sonic Team Maldo? O no Es Sega nada más Solo aparece Sega Ok Sí solo aparece Sega Como desarrollador Ajá Ajá Sí no lo hace Sonic Team Han de estar ocupados ahí Con este La cosa es que regresa Shun Nakamura ¿No? Quien era el director Del juego original Regresó para este ¿No? Ajá Sí sí Lo está dirigiendo Justamente Sí Lo cual está Está curioso El juego se lanza Como les decíamos Originalmente En diciembre Del 99 en Japón Acá nos llega En marzo del 2000 Para Para Arcade Sale originalmente Para Arcade Eso también nos faltaba Decirles Un juego que también Estaba pensado Originalmente más bien Para Arcade En el 2000 ya sale En Dreamcast Y hasta 2008 Llega esta versión De Wii Que repito Creo que es la que La mayoría de nosotros Recordamos Yo te estoy viendo La caja de Dreamcast Taldo de Samba De Anil Está precios Sí Sí está precioso Está súper atractiva Sí 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 Y traía las maracas O sea sí Un bóndole ahí Muy chido La verdad Muy bonito Y de Wii Pues a mí La verdad a mí me encantó El de Wii Porque sí traía Muchas rolas Así muy movidas Muy latinas O sea sí Me gustaba bastante El de Wii Ajá Entonces yo creo Que en algún punto Deberíamos revisarlo Después ¿No? Digo ahí lo tengo Por ahí Ah pues va Sí vamos a hacerle video Sí cómo no A ver si Por ahí lo tengo guardado Al Samba de Amigo Original Que no sé qué tanto Era muy diferente Al de Dreamcast Aldo el de Wii No realmente Realmente no O sea era casi lo mismo Y había hasta Canciones creo adicionales De Sonic Creo De algunos juegos Sí Que salieron después O sea después del primer Sonic Adventure Entonces sí 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 Amiga tenemos fuga En Sol Menor Según esto Según yo Esto no debería Estar patentado No Es como de Es como de clásica Entonces Ajá De esas de uso Este Ajá De esas de uso De dominio público De dominio público Le dije Sí Ajá Dominio público Dominio público Estoy buscando Ah mira acá tengo La lista de canciones Aldo Mira Ajá Que son 40 Por cierto aquí Son 40 Son 40 rolas Ajá Azuquita Azuquita Es de Steve Aoki Maldición Ya nos van a Con Daddy Yankee Y Elvis Crespo Órale Ok Órale Bueno Bang Bang De Jessie G Ariana Grande Y Nicki Minaj También súper Censurable Cuánto dinero Cuánto dinero Implicado ahí Sí de la licencia Bomb Bomb De Sam And The Womp Esos sí Quién sabe quiénes sean Break Free De Ariana Grande Ah Trae Break Free A mí esa época De Ariana Grande Si me gusta Eh Trae Celebrate De Pitbull Pitbull es el señor Este pelón ¿No? De Sí Este Que es un cantante Ajá El de I Know You Want Y esas cosas Ándale Esa es Sí señora Este Eh Eh Centerfold De G Gellies Band Mi idea Chosen Mask De Sega Eh The Cup Of Life Sí ves De Ricky Martin Como decía Este Aldo Y dice Spanglish Version ¿Eso qué significa? Que pues usa Está en inglés Pero con Los dos idiomas Ajá Con palabritas Escape Escape from the City De Sonic Adventure 2 First Bomb De Sonic Forces Eh Fuga En G menor Que es la que estamos viendo ahorita Y nada más dice cover Entonces sí es de súper uso De dominio público Eh Get Busy De Zulia Sin decir ¿Qué es eso? Good Feeling De Flor Rida También mi idea Good Time De Old City Y Carl Rad Jepsen Old City Si me gusta Tiene un par de buenas rolas Old City Si me gusta Old City I Love It De Icona Pop Ok I Really Like You De Carl Rad Jepsen Eh I Will Survive De Gloria Gaynor Uff Ah sí sí está eso Uff Ay por si te quieres Ponerse tempero I Won't Let You Down Ok Go Just Dance De Lady Gaga Karma Chameleon Uff De Culture Club Ah sí sí está Sí está también Me encanta Un clásico de De este Ahorita Un clásico de los ochentas La Bamba ¿No? Que también es de dominio público Ahorita te pones La Bamba Ahorita sí la podemos poner Creo que ahorita La pongo de una vez Let You Go De Diplo Let's Find It And Shake It De Sega La Macarena Ok Ahí está La Bamba Make Way De All of Black ¿Quién sabe? Yo sé tan poco de música moderna Aldo Tan poquito Yo sí estaba perdidísimo Move Your Feet De Junior Senior Moves Like Jagger De Maroon 5 Uno de los grandes éxitos Ahí de Maroon 5 De los últimos años Bala de Max Isolante Panarma de Mateo Payback de Cheap Coats Plastic Hearts De Miley Cyrus Pompeli De Bastelli Runway de Galantis Sent of Your Sweet Love De Sega Soccer De los Jonas Brothers Hay como decía Aldo Tik Tok De Kesha Vamos a Carnaval De Sega XS De Rina Sawayama You and Me De Marshmallow Y You Give Me Love A Bad You Give Love A Bad Name Oh, fue un clásico De Bon Jovi Y digo Hay algunas extra Con la versión de Nox Que nos hizo llegar El buen Sega También Nos hizo llegar El nuevo Ah, muy bien Y hay de Hay de Sonic ¿Cómo se llama el último? Sonic Trae, mira Trae I'm Here De Sonic Frontiers Ajá Open Your Heart De Sonic Adventure Reach for the Stars De Sonic Colors Y trae también Por acá De Like a Dragon De Space Channel 5 ¿No? Como lo mencionábamos Y The Rhythm Thief And The Emperor Treasure Órale Ese juego de 3DS Está buenísimo El de Rhythm Thief Sí, ¿verdad? Ya lo había escuchado yo Ajá Dicen que bueno Y Ya A mí acá también hay unas extras De Pitbull Ajá Y trae Trae una Que te digo Que es de Jujutsu Kaisin Del anime este Ajá Si les gusta Pues ahí está Y de BTS También acá hay un paquete Ok De BTS Que sale el 27 de septiembre Son 3 rolas de BTS Bueno Dos rolas de BTS Y otra de un De unas niñas coreanas También que se llaman Fifty Fifty Ok Yo conozco a BTS Ya a Blackpink Y ya Y la verdad es que creo que En mi vida he escuchado Una rola de ellos Pero sé que son Asquerosamente famosos Ajá Yo he escuchado una de ¿Cómo se llama? Una de Metal No sé qué Metal ¿Baby Metal? ¿De Baby Metal? No pero esas son japonesas Lo estás confundiendo Ah o sea estoy confundiendo Esas niñas son japonesas Coreanas Sí ese es J-pop No ese es No es J-pop No ese es como J-metal Es como metal pesadísimo Sí Sí está Pero Sí pero bueno Ya para ir redondeando Ya casi se nos acaba el tiempo Creo que si son fans De samba de amigo O entrar a la party central Sí va a estar divertido Ajá Además de que no está tan caro O sea la versión física Cuesta como 700 pesos O sea Sí no es full price Está muy barato O sea sí Si se quieren Si se la quieren pasar bien Divertido Así como en una reunión En una fiesta La verdad sí valdría la pena Que lo jueguen Incluso si se quieren hacer Competitivos en el juego ¿No? O sea Si se quieren hacer Atletas Este Podrían entrar Ya A samba de amigo Sí lo veo Sí lo veo sacándolo En una reunióncita Yo creo que se la van a pasar bien Y se la van a pasar mejor O sea Mejor a comparación Si sacas el One to Switch nuevo Si One to Switch Te van a mandar al demonio Todos Este tal vez sí Porque también es un juego Muy intuitivo No es un juego que Pues nada Tienes que mover los brazos De un lado al otro ¿No? Como si estuvieras Con unas maracas Entonces El tema es que las maracas Pues no son igual de cool Que una guitarra eléctrica ¿No? Exacto No es la cosa Es la cosa Este Pues ya disponible ¿Verdad? Entonces para Switch Ya disponible Y Metacuest 2 Ajá Metacuest 2 Muy bien Y allá disponible Para que lo entren amigos Para que lo chequen Y nos dejen sus comentarios Pues invítalos Algo ya sabes Sí Están cordialmente invitados A decirnos Si ya conocían La franquicia de samba de amigo O sea apenas La van a conocer Con este juego Sí la conocían Sí la conocían Yo creo que sí Yo creo que sí Digo también hay un demo Disponible aquí en Switch Por si lo quieren probar Ah súper Muy bien Lo pueden checar Y ya convencerse Si gastarse los 700 pesos Ajá Pero sí díganos ¿Qué canciones esperaban? Digo para los que lo estaban esperando ¿Qué canciones querían tener? ¿Cuál faltó Aldo? Yo a mí me faltaron La de Mambo Number 5 La de Mambo Number 5 Me encantaba jugarla Mambo Number 5 Sí De Lou Vega ¿No? Que fue como One Hit Wonder Ese güey Ajá Sí Y también me faltó Unas de ¿Cómo se llama? Es de un Uno de Mambo Muy famoso ¿Cómo se llamaba el señor? Ni idea Ni idea Pero él también sacó El Mambo Number 8 Que también está muy buena Esa canción No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Faltó que el himno de El himno de la América ¿No? ¿Faltó? No 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 No, esa no Pero sí Pues ahí díganos ¿Qué canciones esperaban? Y cuál Si ya lo están jugando ¿Qué les ha gustado del título? Y no olviden Seguirnos en redes sociales Arroba Alberto Defa Arroba Aldo Gamebajolosun1 Arroba Badpony Arroba Tomix Todos en la plataforma De X Bien todos Pues ahí está amigos Un poquito de Samba De Amigo Party Central Como le decíamos Ya disponible Tanto en versión física Como digital En Switch Si no pues este Jugarlo en Vía Era de estar padre ¿No Aldo? También Creo que Sí Era de estar chido En Vía Con los controles Sí Sí Suena atractivo Jugarlo en Vía Por ahí si ustedes Tienen un Metacuest 2 Le podrían entrar a Samba de Amigo Por ahí Entonces por si les Por si les interesa Chequen amigos La reseña Allí en Atomics.vg De Aldo Ahí se clava mucho más En las mecánicas Nos da Nos da una opinión Como bastante más profunda Y pues nada También revisen Todo el material Que tenemos Tanto aquí en Youtube Como Atomics.vg Muchos estrenos amigos Muchas coberturas Sí Muchos Estos días Y ya no paramos amigos Hasta diciembre en realidad Va a estar rudo El tema Porque todavía en diciembre Sale el de Avatar ¿No? El de Avatar Todavía sale Todavía sale Avatar De Ubisoft De Ubisoft Pero bueno Gracias Aldo Gracias Defa Y pues si tienen el chance Y si son fanáticos De los juegos de ritmo Pues denle Sí Que ya no salen Ya salen muy poquitos ¿No? Sí Ahorita nada más Le quiero hacer video Fíjate ahora Ahora que va a salir Persona 3 A Dancing in Moonlight Al de Baile Ah estaría bueno O al Starlight también Y Dancing in Starlight ¿No? También Y este Es un muy bonito lanzamiento Este ¿Te acuerdas algo? Que salieron al mismo día Sí Y hasta la versión de Loxton Te incluía la de Persona 4 También Ajá Es muy bonito también Pero bueno Gracias amigos Cuídense mucho Nos seguimos viendo aquí en Atomics Bye bye Adiós Chau Chau Chau